En solo tres minutos, un delincuente robó un taxi que estaba estacionado frente a una casa en Puente Piedra. Vecinos de la zona denunciaron que los robos de vehículos se dan a diario. Este taxi es Station Toyota Provox, que estaba estacionado en la puerta de una vivienda en la urbanización Brisas del Norte en Puente Piedra. Tres minutos fueron suficientes para que una sola persona empuje el carro de David García con la puerta abierta para llegar a la avenida, prenderlo y fugar. El plan de dos de la mañana habrá sido que mi papá me trae, como ayer ha sido su cumpleaños, me trae, yo le digo que se quede como ya era tarde, toque de que mi papá descanse, le digo para que vaya a trabajar temprano. Mi papá me obedece, ya hijo, como tengo un cuarto desocupado, el carro lo dejamos estacionado acá. Y el plan de dos habrán sido que han venido y se lo habrán llevado una rápida, habrá sido. Era la herramienta de trabajo para mantener a los cuatro hijos del taxista, uno de ellos con discapacidad auditiva. Él se encuentra afectado y en la búsqueda incalzable de su vehículo. También no es la primera vez, ya son varias veces que le han querido robar el carro de mis cuñados, carro del vecino, carro del esquino también, creo que esta cuadra ya hay, la verdad que no hay seguridad. Los vecinos de Brisas del Norte lo cuentan con cocheras, por ello estacionan sus carros en la vereda, pero todos los días intentan robarlos. Nosotros con mi esposo dormimos acá en la sala cuidando el carro y pasaron como a las tres y media, se escuchó un golpe en mi carro y en otro carro de la vecina. El carro de la vecina lo han empujado hasta acá y en mi carro han intentado llevárselo. Denunciaron que los delincuentes se acostumbran robar en la madrugada, aprovechando la falta de seguridad en la urbanización Rosa Luz. Nosotros pedimos seguridad porque cada persona compra un carro, una herramienta de su trabajo, con su esfuerzo, ¿me entiendes? Y necesitamos de verdad que el alcalde, Serenazgo, vele por nosotros, nos apoye, porque todo el tiempo nosotros no dormimos por cuidar nuestro carro. Por favor, queremos seguridad por nuestro barrio. Le hacemos un pedido al alcalde, a Renan Espinosa, que yo sé que apoya, pero es insuficiente. Si usted reconoce el carro que lleva el número 12 en la luna frontal, es color plomo con placa de rodaje D9I 695, no duden en llamar al 955-235-445.